En el mundo de la música, ¿creen ustedes que están bien los artistas, los cantantes en Bolivia? Bueno, hace mucho tiempo que nosotros en realidad estamos abandonados, delegados, estamos como entenados, desconocidos completamente y no es desde este tiempo en realidad que nosotros, en algún tiempo yo escuché a la señora Gladys Moreno rogar a las autoridades que le den una indemnización para sus remedios. Al igual que al Camba Florencio, gente que nos representó y llevó adelante nuestra música, nuestro arte. Gente del interior los proclamó, les dio mucho más atención a ellos que nuestras propias autoridades y eso es triste porque aún que se reclama, que se dice, hay muchos decretos a favor, pero todo está plasmado en el papel nada más. No se ejecuta y nosotros que de alguna manera hemos logrado, nos hemos propuesto y hemos logrado nuestra misión, vemos con pena la siguiente generación y eso es lo preocupante en nosotros como agrupación en AMA. Entonces, ¿qué de nuestra juventud que ahora escucha gente en música del exterior que no tiene nuestro lenguaje? Es más, tiene un lenguaje humillante, denigrante, no tiene una exigencia vocal, por lo menos en aquel tiempo cuando nosotros empezamos a cantar teníamos que imitar a Rafael, a Isabel Pantoja, a Rocío Durcal, a Rocío Jurado, que eran voces exigentes. Y ahora nuestra juventud imita a personas que como no pueden cantar, hablan y hablan tonterías la mayoría. No hay un mensaje, ¿no? Y no hay un mensaje positivo. Entonces, nosotros muchos decimos, ¿qué pasa con nuestros jóvenes que así nacieron? No. La música tiene mucho que ver en el ser humano. Fíjense que en el tiempo de Roberto Carlos, la generación que escuchó a Roberto Carlos imitó. Imitó el modo de vestir, el modo de hablar, imitó a él como persona incluso, porque él es un caballero. Entonces, todos querían imitarlo a él. Era referencia, ¿no? Y lo mismo pasa entonces hoy. Lo mismo pasa hoy porque vemos las vestimentas también y el modo de hablar, la forma de expresarse, incluso los piropos de los caballeros han cambiado bastante. Así es. Imagínense, por ejemplo, en el tiempo de Elvis Presley. Todos. Querían ser más elegantes, querían ser más bonitos, más. Y tenían porte, buscaban la manera de ser. Era un referente. Y ahora, ¿a qué artistas imitamos? Imitan nuestros jóvenes. Porque gracias a Dios que en el tiempo que nosotros nacimos y en nuestra temporada, me atrevo a decir que los colegios ponían más de nuestra música. Yo seguí mucho las canciones de Gladys Moreno, de la señora Gladys Moreno, de la señora Arminda Alba, que tuve el honor de que cuando yo presenté mi disco, ella estuvo presente. Y fue una satisfacción personal muy valiosa para mí. Porque yo le dije que era una de sus seguidoras. Entonces, yo dejé de cantar alrededor de 13 años, pero cuando volví, volví en realidad solamente para pagar una deuda. Y de ahí me vinieron las ofertas de poder interpretar canciones. Observan, mi disco tiene el 70% de música nueva. Nuevas propuestas, de nuevos compositores. Y bueno, y luego de eso, yo pensaba dejar de cantar nuevamente. Pero algo me pasó con la señora Arminda Alba, que cuando yo la seguía, y de un momento a otro, y sin explicación, no la escuché más. Entonces, como que... ¿Qué pasó, digamos, con mi artista? Porque uno ya, al venir a ser público, ya uno no sabe quién lo sigue, quién lo está observando. Y bueno, cuando yo me quedé con mi sobrina un día, y me dice, hice un video de una de las canciones que grabé, y me dice mi sobrina, tía, le cuento que usted es una de sus favoritas de mi compañera. Entonces yo me puse a empezar. Ahora ya yo siento un compromiso con la juventud, pero me voy a ocupar ya, ¿no? Ya no es solamente algo que a mí me salió por casualidad, es mi hobby. Ya hay un compromiso en el arte y la música de nuestra Bolivia, ¿no? Excelente. ¿Cuál sería para usted como artista, y más aún con seguidores y con el compromiso, el pedido o el llamado hacia las autoridades para poder tener un poco más de, ¿cómo le digo? De una posición estable, y por supuesto también el cuidado y el respeto que se merecen nuestros artistas. Empezar a ejecutar las leyes que hay, que existen, porque existen leyes. Hace más de 41 años están las leyes ya plasmadas, pero como el artista en realidad muchas veces desconoce y la autoridad que conoce prefiere no ejecutarlo, entonces empezaremos haciendo una agrupación, exigir que se nos cumpla, y las que no existen, crearlas. Es necesario, porque si nosotros seguimos en este confort, no vamos a hacer ningún cambio. Por lo menos, en mi posición, yo quiero intentarlo. Y hay muchas de nuestra agrupación que estamos en el mismo sentido. Excelente. ¿Y cuál sería el mensaje para nosotros, nosotros los jóvenes y todas las personas que hacemos en realidad grandes a nuestros artistas para poder escuchar las interpretaciones locales, nacionales? Mire, yo no sé qué está pasando. De un tiempo, acá observo yo a los medios, en la radio hay más música internacional que nuestra música, igual en la televisión, en los medios, hay más música internacional que la nuestra. Y entonces, también un llamado a los medios de comunicación que es en realidad lo que dan a conocer el arte y los talentos que hay en Bolivia. fíjese que cuando hay esos programas de concursos, sale uno y sobresale y se da a conocer. Pero, ¿y qué de los que no estamos en concursos? ¿Qué de los que seguimos trabajando con nuestra música, con nuestro arte, con los que seguimos incluso haciendo videos, pero para que salgan a la luz? Solamente es el YouTube, el Face, y de ahí pare de contar. En las redes sociales, Entonces sería un llamado para los productores. Para los productores, exactamente. Y, y mire, a veces nosotros, este, queremos, digamos, que, que todo cambie, pero cada uno tenemos que hacer nuestro aporte. Y realmente vamos a lograr. Si nos unimos, en un, en un propósito, lo vamos a lograr. Estamos en los estudios de Inter Bolivia con Mariluz Pizarro. Un poquito desahogándose. Pero, para eso hay que aprovechar los medios de comunicación. Para decir la verdad. Porque eso es lo que, a veces, hace falta, ¿no? Que la audiencia, los oyentes se enteren de qué es lo que realmente está pasando con nuestros intérpretes. Somos, decir, fácil en decir, no, me gusta como canta Gisela, como canta Sonia, como canta Mariluz, me gustan las canciones del Canva, del Sota, las declamaciones del Canva Florencio que quedaron ahí, ¿no? Pero, ¿qué estamos haciendo para apoyar? Inclusive, como nosotros, como comunicadores. Porque en los medios de comunicación, ¿cuánto de esto difundimos? ¿Cuánto le damos de espacio a nuestros intérpretes? ¿No? Entonces, ¿qué mejor aprovechar cuando alguien le invita a un programa y decirle, venga, quiero que la conozca la gente que está escuchando la radio? Entonces, por eso, aproveche, cuéntenos, ¿qué más tiene usted para que la gente se entere, Mariluz? Bueno, mire, hay algo que dice en la palabra de Dios y por eso, cuando nosotros leemos la Biblia, nos enamoramos de Dios. lo conocemos y y lo y y lo valoramos. Cuando dice que escuchamos la palabra de Dios y el escuchar en realidad es el que nos da la sabiduría. Esto podemos emplearlo también en nuestro arte. Cuando yo estaba en el colegio, escuchábamos mucho más nuestro folclore, entonces, al escuchar vamos a tener deleite. algo que que sí yo valoro en el Chaco, la mayoría de las de las músicas que ponen en su radio son música chaqueña. ¿Y cómo ha sobresalido la música chaqueña? Ellos abran su música ¿por qué? Porque están oyendo y oyendo, entonces, ¿cómo uno se enamora del que él quiere conquistar, del chico? Porque está hable, que hable, hable, que hable. O de la chica también. Le enluza a los oídos, ¿no? Claro, entonces el escuchar y a nosotros nos está faltando que nuestros jóvenes y nuestra vista en realidad escuchen más nuestra linda música, nuestra música es hermosa. Es algo que yo aprendí a deleitarme pero desde el colegio, yo siempre canté desde el colegio nuestra música pero ahora tengo colegas de trabajo que son profesores y dice es preocupante Marilu porque le decimos bueno, aquí me gusta cantar, venga y empieza a decir eso, eso, a cantar el reggaetón y ya verás la palabra que dicen, ¿no? entonces ahí estamos fallando, no estamos difundiendo más nuestra música, tiene que ser medio. Debe depender también de la formación actual ya de los profesores de música, por ejemplo, yo en mi época de colegio, yo voy a nombrar el colegio donde estuve haciendo dos cursos de medio, que entonces era solo medio, primero medio en el colegio Enrique Aponte, donde teníamos Mosa, el profesor Rojas, si mal no recuerdo, sobrino de Benedetto, entonces nuestras clases de música eran con un libro, con guitarra, con un libro y cantar canciones justamente las canciones de Gladys Moreno, canciones lindas que hasta ahora yo recuerdo y los actos cívicos también, los mejores cantores y gracias a Dios tuve la oportunidad de poder interpretar varias canciones junto a otros cantantes y en ese colegio en esa época personas que ahora están en la televisión también compañeros míos, compañeras mujeres que ahora cantan y también han salido de reality y cosas así eran justamente eso, cantabas el aguilillo y era emocionante tierra como mi tierra y las clases de música eran con el profesor y la guitarra y todos en coro, era súper interesante, súper bonito, entonces hasta ahí todavía yo pude llegar a vivir eso y sí, es emocionante. Sí, los profesores ahora este, no, no, no sé, los del colegio sí, digamos, la mayoría, pero incluso este, muchos los profesores también ahora ya como hay mucha gente del interior ya hay más folclor occidental que nuestra oriental, entonces no es hacer la división sino que producir más, es necesario producir más nuestro folclor y también, ¿no? Mire, yo he ido a cantar a Oruro nuestro lindo Taquirari y la gente se emociona, muchos han conocido por ejemplo las canciones del señor Percy Ávila y los conocían a ellos personalmente, ¿no? Entonces hubo gente incluso que lloró recordando a su amigo y eso, eso es es importante conocer también, dar a conocer quiénes han sido los autores, los compositores de nuestra, de nuestra música que hasta ahora, bueno, lo que conocimos en aquel tiempo seguimos de una manera a veces lo que ganamos con, 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 este, con bachatas o qué sé yo, digamos, se fusiona pero sigue siendo esas mismas músicas, esa es la idea, fue la idea, digamos, de poder ya proponer nuevas canciones y nuevos compositores, ¿no? Claro, todo evoluciona, ¿no? Estamos en una época en la que todo tiene que evolucionar, perdón, pero sin dejar atrás también nuestras raíces, ¿no? Sobre todo. ¿Quién es la señora, perdón, Freddy, Marilú, para aquellas personas que nos están oyendo pero que de repente no saben de la historia, ¿cómo fue que nace esta artista cruceña? Bueno, en mi vida en el colegio José Malky, más o menos con unos 12 años, era una niña muy, una muchacha muy tímida, tenía una profesora Gina, me recuerdo solamente el nombre de ella, que ella apostó por mí en el colegio, me hacía, siempre en los actos cívicos, me hacía cantar y ella me hacía una sola canción a ensayar tres horas y yo, ya no la quiero más esa canción, digamos, pero ahora me doy cuenta que cuando uno interpreta mucho más una canción ya empieza a tener la seguridad, la mejor interpretación, entonces es dedicarle a la interpretación, a la música, ¿no? y de ahí yo cuando salí ya del colegio no canté más y en una ocasión fuimos a Colpa, Bélgica, una coronación de una comparsa que mi hermana era la reina, nos llamábamos los sabrosos y luego de eso yo le dediqué por su coronación a mi hermana una canción y a los dueños del conjunto que me acompañaron les gustó mi voz entonces al día siguiente antes eran 15 días el carnaval, ¿no? y luego de eso ya me pidieron otra canción que ensayé ya terminé cantando cuatro canciones y luego de eso el grupo era de Santa Cruz nos vinimos acá y ese grupo llegó a llamar se incluso Bami 4 eran nuestras iniciales de los cuatro integrantes que fuimos en aquella época, ¿no? y ahí está mi inicial de Mariluz Bami 4 entonces luego de eso ya me vinieron invitaciones de otros grupos y así así fue yendo y me fue muy bien con la música conocí toda Bolivia bueno me falta Tarija y Pando nada más pero ya estoy de ida les cuento que ya estoy de ida entonces luego de eso ya por motivos familiares tuve mi hijo dejé de cantar ahí dejé de cantar alrededor de 13 años y cuando ya volví a cantar este ya volví no muy convencida ¿no? de seguir y bueno pues este ahora ya es preocupante para mí ver a los jóvenes en la en lo que es el arte y como que ya me quiero ocupar de aquello y en lo que pueda aportar lo que haga este me sentiría muy muy satisfecha en realidad porque la música es muy hermosa también me ha llevado a conocer todo mi país a conocer incluso estoy Dios mediante viajando a la Argentina al Paraguay y a Chile en los próximos meses muy bien o sea que se nos está haciendo internacional por allá no va a llegar nada este arte yo llegué ya a Bolivia ya viste y después la tenemos por el Chaco nomás no es lindo uy es hermoso Bolivia es hermoso nos hace falta mucho más conocer y mire se acuerda cuando oía el programa de de Genecheru si como mostraba las cosas de Santa Cruz y uno se enamoraba se enamoraba de esas maravillas realmente yo tuve el el gusto de decirle a él que que nos deleitó mucho y que fue un excelente programa el que él hizo el señor Rubén Poma y por eso cuando usted hablaba extra micrófono Mariluz decía que estaba con un proyecto sí qué proyecto es este nuestro proyecto tenemos una asociación tenemos mucha inquietud por seguir plasmando nuestro arte hemos lo hemos presentado a nivel de de alcaldía hemos hecho un POA tenemos una asociación se llama AMA asociación de mujeres artistas entonces nuestra asociación al lanzar este proyecto queremos empezar a ejecutarlo independientemente de que las autoridades lo permitan o no ejecutarlo nosotros vamos a seguir dando a conocer nuestras inquietudes que es llevar nuestro arte a los barrios a los colegios es llevar el arte de bailar y de cantar nuestro folclor entonces hemos iniciado con la grabación de un disco le cuento entre las primeras socias somos 11 la que hemos grabado un disco de nuestra canción independientemente cada una digamos está interpretando una canción oriental la vamos a lanzar el día 6 de septiembre en Martín Fierro ya este hemos terminado los 11 temas pero hicimos un tema que es del señor Armando III se llama mi cantar que es la que acaba de sonar pero la vamos a cantar incluso con el señor Armando III que es el integrante de la primera voz de Locandita entonces vamos a estar cantando entre todas esta canción porque nos hemos unido para cantarla en nuestra tierra y decirle a Dios que muchas gracias por habernos permitido nacer en Santa Cruz Bolivia interesante el proyecto esperemos que se pueda bueno como dice independientemente de que las autoridades quieran o no lo van a desarrollar lo que quiere decir que ya pronto los vamos a ver de repente en las unidades educativas y si no y también en los medios de comunicación esperemos que se pueda expandir este bonito proyecto y por supuesto también es una linda noticia agradable porque se volvería a revivir lo que yo les estaba contando de lo que todavía yo pude llegar a vivir en el colegio y la verdad que sí que sí es muy bonito todos nosotros siempre tenemos amor al lugar donde hemos nacido en este caso nuestra Santa Cruz de la Sierra y es hermoso como cruceños poder volver a escuchar volver a sentir y vivir lo que nuestro en mi caso mis abuelos y mis padres crecieron escuchando y también nos pertenece así es Mariluz qué bonita conversación la verdad nos ha gustado muchísimo su visita muchas gracias esperemos que no sea la última ya verán ustedes tenemos que seguir trayendo a las demás integrantes de nuestra asociación yo me voy a tomar la atribución de pedirles por favor que nos den coberturas claro que sí se recuerda a la que interpretó como Paquita la del barrio ya ella está cantando una canción cruceña novia Santa Cruz es la canción que ella está grabando sí ella está cantando ya sin imitar digamos con su propia voz con su propio estilo novia Santa Cruz tenemos a Claudia Santa Cruz hermana de Gisela que es prima prima de Gisela tenemos a la familia y hermanas Cueto que son Sonia Sonia Cueto Ibis Cueto el ensamble creo que se llama ensamble ensamble y ellas también después tenemos a Marcia a una muchacha Elena Beatriz a Beatriz se recuerda del que cantaba el que grabó la primera canción niña al recordar hoy tus ojos tan fijos en mí el señor que ya falleció bueno no me recuerdo ahorita su nombre pero Beatriz Beatriz que es algo de él Beatriz es su hija es su hija Beatriz no me recuerdo su nombre son varias personas somos 11 somos 11 bueno la próxima en realidad aparte que les voy a traer a ellas les voy a traer las listas de todas y cada una y que le parece un poquito a Capela claro que si a ver dígame que canción justamente novia Santa Cruz novia Santa Cruz por favor pero ustedes me ayudan a cantar porque obviamente que como cruceños deben conocer por supuesto vamos a ver quiero escucharlo a usted también 2, 3 novia Santa Cruz contigo me quiero casar novia Santa Cruz la reina del palmar eres la señora del bien y del mal en tu cielo canta y llora el alma vienta en tu cielo canta y llora el alma vienta guapurri del valle invita fruto me encanta esa canción que hermosa la voz de la señora Mariluz si y si ya quiero escuchar su disco nos trajo ¿no? nos trajo varias canciones si he traído ya y lo traje en cajoncito muy bien ya está programado todo si ya está y vamos a escuchar para cerrar nuestra nota con Mariluz un papurri de un gran escritor de canciones el señor José René Moreno muy grata su visita señora Mariluz agradecerle me encantó conversar con usted muy bien sus palabras de despedida Mariluz bueno yo este agradezco a Dios el haber nacido en Bolivia deseo que en realidad Dios bendiga más a este país bendiga con con sabiduría inteligencia ciencia conocimiento a nuestra gente para que cuide este país para que respete este país para que nos respetemos como seres humanos para que nos amemos para que logremos que este país salga adelante ¿sabe? algo le voy a comentar la extensión territorial de Japón es más pequeña es más pequeña que Parija y es un país que se han unido para salir adelante y nosotros tenemos tanto Bolivia rica lo que nos falta es calidez humana prepararnos en esa área de que queremos como personas que queremos para nuestra descendencia y que queremos hacer con este país este país es hermoso este país es bendito nos hace falta doblar más las rodillas clamar al que todo lo puede y todo esto esta maraña que se está tejiendo contra Bolivia caería por tierra y bendeciría a Dios mucho más a este país necesitamos más rogarle a aquel que todo lo puede y que viva Bolivia y que viva Bolivia bendita Bolivia